Ay, 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 soy tan guay, soy tan guay, ay, 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 soy tan guay, soy tan guay, soy tan guay Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila, muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, dale, te voy a esperar Recuerda que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente Corre, corre a suscribirte, ah, y también tengo TikTok Mis amores, estamos en movimiento porque hoy me van a acompañar a un vlog Y si me ven así disfrazada, miren para aquí al lado lo que tengo Hoy vamos a estar haciendo nuestras fotos de Halloween y hemos decidido hacer Harry Potter A ver, adivinen quién soy yo Déjenme ponerme esto Creo que así se las voy a poner más fácil Tadán Profesora McGonagall Y este señorito que está acá con ese cabello tan bello de pantene Es el profesor Snape Por acá tenemos a Hermione que es marín Bruno que va a hacer ron, mírenlo con su pelo naranjito O sea, lo tengo que volver a enganchar porque se le cayó Y Napoleón que se va a estar disfrazando de Harry Potter Todavía no lo tengo claro si va a ser Harry Potter, Napoleón o Bruno Todavía no lo tengo claro Pero bueno, acompáñenme en esta aventura Entro Morales Ustedes Comunicación Comunicación Unión 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Amores y más o menos pudieron ver la locura que es tomarse fotos en esta familia Sobre todo con Bruno, con Marie y con Napoleón Pero nada, yo creo que ellos son parte súper importante en nuestras vidas Así que no podían quedar, hay que darles demasiado, demasiado bellos Miren a mi Snape Ahí está pidiendo para que lo dejen pasar Estuvo peleando todo, todo, todo el tiempo de la fotografía Diciendo que este traje era el más feo Que nana, nana, nana Ese melo no me... Oye, ese pelo te quedaba muy bien que tú estás hablando No, 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 no Loco la cabeza Ya ahora mismo me encuentro en camino a lo que es mi estudio Todavía mi día no se acaba, mis amores Creo que me toca hacer un video más, un haul Y creo que me voy a hacer fotos Y después tengo una reunión de mi carrera Ustedes saben que yo soy delquista Así que nada, ustedes quédense por ahí Que este vlog va para largo Por cierto, estoy amando a otro nivel Este cabello, ustedes se imaginan si yo tuviera este cabello natural Así, estos rizos de novela Me encanta Pero no, mi pelo no es así Mi pelo es un pelo para allá y otro pelo para acá De verdad no me puedo quejar Él es bastante domable Pero jamás y nunca Estos rizos Ustedes no se imaginan Yo tengo como un kilo o más De laca Bueno, ¿cómo lo dicen ustedes? Bueno, ¿cómo lo dicen ustedes a la laca? ¿Es spray? O... Ay, no sé ¿Es el humo este que sale? ¿Te pega el pelo? Ay, pero qué linda está Mira, parece la teseñera Con todos estos tirabuzones rizos Bueno, para el estudio Que lo digo Mis amores Y así, mágicamente Hemos llegado otra vez A mi estudio Y miren Me estoy cambiando Porque No estoy enferma No estoy enferma Niño, cállate ¡Oh! ¡Cállate! ¡Me acabo de echar perfuma! ¡No estoy enferma! Dios mío, ya no se puede esternudar Mis amores ¿Ustedes se acuerdan En los aretes que yo tenía puestos tan bonitos? Pues no eran míos Eran de Liliana, mi amiga Y bueno, ya se los tuve que devolver Y ahora nos vamos para una reunión Y miren Me puse este vestidito Que ya ustedes han visto Anteriormente fotos con él Pero no tengo aretes Así que no sé qué voy a inventar ¡Ay! Tengo que tener un pa' de aretes Amor, un beso Miren, miren a Snape Ya se cambió Y ya se va para el trabajo Te amo Me dejaste con el beso gindando Mi nerva y Snape no era el novio Te estás equivocando aquí de esto Pero bueno Me voy a cambiar Nos vamos a un restaurante mexicano Mis amores Me dijeron que estaba bueno Y nos vamos a una reunión bastante importante Para lo que es nuestra carrera de odontologías Y nada Este doctor Viene a darnos unos tips Así que se lo agradecemos muchísimo Muchísimo Y nada Ustedes me van a acompañar Finalmente Miren Encontré aretes De Liliana ¡María! ¡Juntas otra vez! Mis amores Por si no conocían a Lili Y a María Que estoy segura Que ellas han salido En mis videos De alguna manera Aunque sea un pedazo de ellas Una mano Un brazo Algo ha salido de ellas En mis videos Las tres somos dentistas Las tres estudiamos juntas En la República Dominicana Junto con Pushi Que no está ahora mismo ¿Qué estás hablando? En el video Miren llegó Ay, déjenme abrirle a Pushi Porque por cierto Ah, no sé abrir el carro Ahora espérense No sé abrir el tila Ay, amiguita Pushi se bajó Porque nos duele la cabeza Y antes de ir a la reunión Que les de Dije Lili Deja la java Que hace ruido El caso es que Mis amores Estamos yendo ahora mismo A un restaurante mexicano Ella sigue moviendo la bolsa No sé Estamos yendo ahora mismo A un restaurante mexicano Que se llama Cantina la 20 Yo nunca en mi vida he ido Pero bueno La gente dice No, no, no No respetan Aquí no respetan Un club de nada Esta onda está Bueno, ya Vamos a llegar al restaurante A ver si la puedo grabar ahí No entiendo Espera No entiendo No entiendo T 1977 miren qué rico mi saco me dijeron que era un rival y un molcajete de rival o algo así miren qué tarde yo he llegado a la casa o sea yo me tengo que dar un baño ahora mismo pero antes de bañarme mis amores ya que me cogió tan tarde esta es la que yo estoy tomando ahora mismo ustedes saben que cuando empezó la cuarentena desafortunadamente yo perdí el sueño totalmente y tengo el sueño súper súper que ligero no se imaginan o sea yo siento a bruno o napoleón ustedes saben que estoy tratando de que ellos duerman en su cama pero eso nunca en la vida pasa así que yo estoy tratando yo trato pero pero no pasa y si ellos se mueven o si ellos se suben a la cama o algo así pierde el sueño de una vez me tengo que poner a ver serie de verdad que eso ha sido de las peores cosas yo pudiera decir cómo me ha afectado a mí esto de la cuarentena pero bueno este es mi tercero quiero decir porque antes estaba tomando unas que me habían regalado y anterior a esa estaba tomando unas que yo me había pedido por amazon y bueno empecé a leer buenos reviews de estas de oli así que decidí darle la oportunidad yo me tomo dos como dice en la indicación porque atrás creo que está yo me tomo dos justo como media hora antes de pues yo irme a la ducha y bueno ya yo casi que me voy a la ducha me tengo que quitar todo este maquillaje primero me tengo que sentar por ahí mis amores y miren cómo está esta casa déjenme enseñarles un poco cómo está mi clase mi amor todo esto que ustedes ven por acá todos estos sombreros parte de unas fotos que me voy a estar haciendo entonces la necesito y miren quién ya llegó aquí mi cartonita nueva que ustedes ya la conocieron muy pero que muy bien déjenme mostrarles algo más miren los dueños los dueños miren cómo está este cuarto mis amores ustedes saben por qué está eso ahí porque me tocan fotos muy pronto y bueno es una locura me que está por ahí napoleón y bueno cuando tengo fotos mírenme a mí por aquí toda la ropa se va sacando el cuarto va cambiando también un poco déjenme mostrarles estas son otras de las partidas que me dijeron que eran buenas está todavía no las he tratado porque me da miedo así mismo me da miedo porque yo he leído que solamente lo debe tomarse 10 miligramos de melatonina y este mis amores pero aquí se me enseño yo entiendo que cada pastilla tiene 10 miligramos se dice que hay que tomarse 2 yo siento que voy a caer redondo si yo me tomo esto y esto es lo otro que estoy utilizando que es de smoke miren es un lavender pillow spray siempre han dicho que la lavanda es súper que mega extra buena para dormir y bueno este es el que estoy usando para los labios déjenme cambiarla bueno y ahora que ya volví la cámara me los puede llevar conmigo al baño mis amores porque ya me voy a duchar así que los voy a despedir por ahora donde esté en la camita ya ahora sí que les hago el bye bye pero ya me toca ir para mi bello shower a quitarme todo este maquillaje de verdad que ha sido toda una experiencia esto de hacer estas fotos de harry potter harry potter es o sea de mis películas favoritas favoritas yo me leí todos todos sus libros yo vi todas las películas y me quedo con muchas ganas de más siento que a veces va a ser la película de antes de cómo era harry bueno de cómo era harry no de cómo era la mamá y el papá de harry y todo este tema sobre todo el severus pushy no se imaginan lo mucho que ha peleado porque tuvo que ser severus ay dios mío pero nada espero que me lo perdone yo creo que ya yo creo que él se veía demasiado demasiado listo me voy a bañar que ya miren como tengo los ojitos machinados del sueño y del cansancio espérense ahí mis amores y ayer yo me quedé dormida y no pude despedir el vídeo pero ya hoy puedo despedirlo y se van a dar cuenta que miren yo te he puesto pestañitas y todo porque me las puse hoy así que nada mis amores los quiero los amo los adoro muchísimos muchísimas gracias por ver este vídeo espero lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado hacerlo para ustedes me mando un besito imenso un besito imenso y